Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesté el dolor Pregunto por mi madre Hijo del venturado, que ya en estos momentos yo sé que se murió Adiós digo a mi lira y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Y al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tienen que pensar Adiós madre querida Te vas, me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Mis últimas pregarias Que yo en estos momentos te pido de favor Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesté el dolor Pregunto por mi madre Hijo del venturado, que ya en estos momentos yo sé que se murió Música 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 Música